Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Pero queda poco para San Isidro, ¿eh? Pero no estamos en San Isidro, estamos, pues mire, mejor que en brazos. Porque a los de Madrid con Z, ya sabe que hay un dilema aquí en la radio, si los de Madrid de verdad somos de Madrid con Z o de Madrid con D. Bueno, hasta que vamos resolviendo esto, si somos de Madrid con D o de Madrid con Z de Madrid. Hoy, Culliveria.com, el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España, hace parada en Madrid. Fíjese, concretamente en la Cava Baja, en el número 9, si usted ya lo sabe. Cuando les digo la Cava Baja dicen ustedes, hoy nos vamos de aperitivos, pues claro, nos vamos de aperitivo, nos vamos de cordero, nos vamos de gallos, nos vamos directamente de cocidito madrileño. ¿Y sabe usted dónde? Pues ni más ni menos que nos vamos hasta la Posada de la Villa. Ya la conoce usted, ¿verdad? Cuando he dicho la Posada de la Villa, ha dicho usted, ¡ay, la Posada de la Villa! ¡Buenos callos! ¡Me he comido y me comía! En su día, en la Posada de la Villa, hacemos parada en la Sintonía de Onda Cero y en este programa que es más de uno. ¿Y sabe usted quién es el responsable? El que nos va a abrir las puertas de la Posada de la Villa para toda España, para todo el mundo, pues su responsable, que es mi amigo Antonio Pino. Mire, y me ha salido así como de Madrid. Antonio Pino. Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. Encantado de... Buenísimos días, ¿no? Nosotros somos los que estamos encantados. Oiga, una Posada de la Villa con una fecha de 1642. Ha llovido ya, ¿eh? Desde 1642. La historia va algo así como que precisamente la Posada de la Villa era el único molino de harina de Madrid, ¿no? A partir de eso ya comenzó todo. ¿Nos puede contar la historia, en breves pinceladas, de la Posada de la Villa en la Cava Baja? Bueno, yo cuando la época del molino de harina ahí lo recuerdo mal. Pero sí es cierto que hasta el año 78-80 estaba regentada como Posada, como hospedaje y como solamente comidas, harán comidas. La tradición de darle comida en este edificio viene de muy antaño. Y en el año 80, 79-80, es cuando Feris Colomo ve que el edificio está en venta, está en ruinas, y decide que él ya le venía de cuna estar en el mundo de la hostelería. Por su padre, que con él trabajaba en la Escuela Viscantelas, pues decide remangarse y ponerse la obra y restaurar este edificio tal como está ahora mismo, porque ahora mismo está actualizado todavía, pero hacer esto hace 40 años casi, pues la obra que le ha hecho aquí es una obra de envergadura y de saber lo que quería y saber a dónde podía llegar y saber lo que podía dar la gente de Madrid, a los que no son de Madrid. Pues mire, Antonio, voy a presentarle a otro amigo de la Posada de la Villa, de la Cava Baja, en el número 9, que es Juan Martínez, el responsable de gucciberia.com, el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué tal? Antonio, quería hacer una preguntita, ya que nos ha hablado un poquito de todo esto. ¿Por qué no nos va abriendo la puerta y nos va contando lo que nos vamos a encontrar cuando pasemos a la Posada? Bueno, pues ahora mismo estamos en la sala de máquinas, en la puerta de los clientes abre a la 1. Sí. Pero lo que sí es cierto es que desde las 8 de la mañana, pues ya estamos aquí trabajando, unos viene un poco antes, esto veremos un poco después, pero la lumbre baja donde se ponen los cocidos, pues eso se enciende a las 8 de la mañana y un poco más tarde se enciende el horno para hacer los asados. Todos los guisos que en algún momento he escuchado comentar, pues se están haciendo, aunque vamos a un ritmo más lento por las condiciones que tenemos ahora mismo, por el tema que hay, por este tema cultural de la pandemia, pero aquí seguimos con ganas y con energía y aquí todos los días al pie del cañón. No podría ser de otra manera. En esta Posada de la Villa se han dado cita a personajes muy conocidos, pertenecientes al mundo de la cultura, la política y el deporte. Y ¿qué nos puede contar un poquito de todo esto, de estos personajes? Y bueno, y ya de, si nos cuenta, pues ya sus famosas sillas que son conocidas en todo Madrid, yo creo, en toda España y en todo el mundo. Sí, 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 si a mi jefe alguien le dio la felicidad de que cuando alguien así conocido venía a su casa y viniera en un incidente, o sea, que repetí es porque se identificaba con ella, le gustaba lo que hacíamos aquí y entonces le había dicho, bueno, pues esta gente que es del renombre, que es gente conocida, pues la hacíamos a sillas. Y es cierto que hace tiempo que no se hacen, de hecho las sillas son un poco antiguas porque en un punto que se ocuparon y ya están bien, pero bueno, no sé, que alguna medida se tomara en este punto. La verdad es que en cuanto a la gente del deporte, de la letra y todo, seguimos teniendo mucho. Antiguamente sí es cierto que en la política esto era mucho más frecuentado, o sea, de alguna manera notábamos que había un acercamiento más entre lo que es la gastronomía, que de alguna manera forma parte de cultura, es donde ir a reforzar o ir a coger energía después por un trabajo largo. Hoy los políticos se dejan ver menos, pero sí es cierto que donde estamos y el nombre invita a ello, es la Posada de la Villa, el que se acerca al centro, el que está por aquí por Madrid de los Austrias, que siempre es un placer para el alma, creo yo, algo que sienta bien venir a esta zona, pues nos encontramos que cada día, uno más, otro menos, es una zona donde hay mucha gente de las letras, actores y eso que vive en esta zona, pues nos dejan ver y nos... Es agradable, es agradable que venga a todo el público, pero mucho más cuando alguien reconocido, pues elige tu casa para venir a comer y para tomarse un vino, toarse en los calles o en asado. Y todavía lo sigamos haciendo como hace muchos años, con lumbre en horno árabe, con lumbre... Sí, arabeña. Y bueno, esperemos que esto continúe y que siga pasando de nosotros el relevo, y nosotros en el Tauro todavía lo hacemos. Tiene usted tres plantas, la Posada de la Villa cuenta con tres plantas para un gran aforo, ¿ahora mismo están abiertas las tres plantas o con esto de...? Sí, el edificio de la Cava Pajarueve es aquí donde está la Posada de la Villa, o sea, todo el restaurante, hay tres plantas y hay una planta sótano, que también es para dar servicio a lo demás. Además, nosotros el aforo que tenemos ahora mismo es del 50%, bueno, quizás un poco menos, porque al mantener las distancias entre comensales, pues quizás sea un poco menos, pero sí es cierto que, gracias a Dios, en este punto nos salvamos, o sea, la gente nos está cogiendo bien, nos está respondiendo muy bien, también es cierto que somos un restaurante que estamos dentro del grupo de centenarios, y entre una cosita y otra, pues la verdad es que nos defendemos. Por la semana la cosa es un poquito más tranquila, pero cuando llega el fin de semana, manteniendo todas las medidas que tenemos que tomar, porque para esto, feliz Colombo, que es nuestro jefe, lo lleva a rajatarla, eso tiene que ser como está mandado, de hecho, incluso lo estamos abriendo solamente por la mañana, las noches no las abrimos, no las abrimos también para evitar, tampoco es cierto que la noche esté muy bollante, pero evitamos que con los contagios sean más limitados, y bueno, es lo que siempre, es ahora el vuelto a empezar todavía. Sí, claro, es que por la noche no hay nadie, es decir... Bueno, en el punto que estamos, la verdad es que está flojita, pero en el punto... No, me refiero que por la noche no hay nadie por la calle, digo, no sabe nadie. Bueno, no hay nadie por la calle porque la vida de calle se ha bajado mucho, pero ahora mismo hoy acaban de poner el cierre de la noche, hasta los pies pueden entrar hasta las 10, luego pueden entrar hasta las 11, es cierto que las semanas pasadas era una hora menos, pero la gente cuando tiene compromisos, cuando tiene, porque estamos en el momento que estamos, pero la vida tiene que seguir, el negocio tiene que seguir, las cosas tienen que seguir, entonces se ve menos gente en la calle, pero sí es cierto que en algún momento la gente podría ir a estos sitios y seguir estando porque es necesario. Pero bueno, en este aspecto nosotros hemos decidido la noche no hacerlo, pues un poco también para que todo vaya más tranquilo, pero con más serenidad y con más fuerza y que podemos llegar mejor. Juan, ¿a esta hora te apetece unos callitos madrileños de la posada de la villa o no? Hombre, pues sí. Claro que sí. Y el cocidito, eso es una... Es maravilloso, es... Y bueno, ya se nos habla un poquito Antonio de su horno de leña, y su horno de asado, pues fantástico, ¿qué nos puede contar Antonio del horno de leña? Pues hablando de que apetece ahora mismo, pues es cierto, porque la gente que madruga, la verdad es que esta sala es el horno ideal para reponer fuerzas. El horno de leña, pues es de los pocos hornos árabes ya que se encuentran, tipo árabe, tipo desde el panadero antiguo que hacía el pan y luego hacía los asados, pues este es el horno que tenemos aquí nada más ahí en las puertas, lo primero que se ve es el horno, que es una de nuestra catedral, ¿no? Y es un horno antiguo donde necesita mucha leña para poder hacer el asado, ¿por qué? Porque tiene chimenea, ¿no? Es uno de los hornos que se concentra más el calor y luego el mismo asado cuando se hace, pues al no respirar, nosotros tenemos la suerte de que el sabor es mucho más de agradecer, es más limpio, es mejor, si es cierto que cuesta un poquito más el trabajo, tiene un mantenimiento más fuerte, pero nos va bien, llevamos 40 años con esto, y cada vez que se nos cae un poco el adobe o cada vez que se rompe una piedra o cada vez que algo porque de tanto usarlo, pues las cosas se van fastidiando un poquito, pero lo que hacemos es reponerlo y mantenerlo mismo. En este aspecto, como somos un clásico, somos de toda la vida y somos una cosa de la villa, pues tenemos que hacerlo como se hacía, porque las cosas antiguamente, sobre todo en tema de cocina, pues eran tranquilas, eran sosegadas, se hablaba mucho de los productos que fueran productos auténticos, dicen que un buen cocinero con una sal se arregla cualquier plato, lo que sí es cierto es que nosotros por la cocina que trabajamos tenemos pocas defensas o metemos un buen asado para que salga un buen asado y luego hay que manipularlo bien para que sea completo ya, o porque no tiene remedio, este es cordero asado con sal y un poquito de agua para que se mantenga jugoso y así se hace nada más, o sea que la defensa es mínima, si lo metes bien y lo cuidas sale bueno y el cliente te lo agradece y cuando se dice gracias y si no es así, pues las cosas cambian, que te acabe. Otra cosa que yo quería preguntarle, Antonio, es el, si pasamos un poquito dentro, que no nos ha contado esto mucho, de las vigas de madera, el movilario recio, las paredes de ladrillo, ventanas coloreadas y luego pues estos cuadros antiguos que creo que tienen algunos cuadros con escenas de otros tiempos, ¿no? Un viejo mapa, me han contado que es una maravilla, ¿no? Del siglo XVII. Sí, me encanta que me haga este comentario porque sí es cierto que cuando esto se inaugura en el año 82, el Iscolomo por lo que hace es recrear aquí un poquito por la historia, un poco la casa en sí, el edificio en sí, pero también de Madrid. Entonces cuando se restaura, bueno, pues aquí se podría hacer, bueno, a vez que restaurase el edificio, pero lo que hizo con mucho mimo, con mucho cuidado, se juntó, la verdad que tuvo una suerte tremenda, juntarse con gente de carpinteros y cosas, gente que cuidaba, que le gustaba su edificio, o sea, que le gustaba su oficio, y entonces podemos ver que realmente en la segunda planta es madera todo, porque la última planta en aquellos tiempos se construía con lo que menos pesaba y es un, vamos, que queda bien, que te hace sentirte perfecto cuando llegas aquí arriba y ves todo en madera, las vigas antiguas, las vigas que algunas cuando se restaura, pues sí, algunas caen rotas, pero tuvieron la paciencia de buscar otras vigas que más o menos fueron ahí, y entonces la segunda planta es todo madera con vigas, bajamos un poco más abajo, nos encontramos en la primera planta que es también con mucha madera, pero hay más ladrillo, hay más pala, hay más arena, hay más cosas de estas, y bajamos a la planta baja, y ahí es donde están un poco las paredes con piedra, porque es lo que más pesaba y se quedaba en la planta baja, seguimos teniendo mucha madera, seguimos teniendo, o sea, pues los edificios, como cuando tú entras por aquí por la plaza mayor y ves todavía los soportales, esas vigas de madera antiguas que sujetaban por el edificio entero, pues esto se ve aquí también, y más todavía, o sea, más porque el edificio en sí ha sido restaurado tal como estaba, o sea, fíjate que curiosidad, que antiguamente cuando la zona planta era posada, estaban las habitaciones con los camastos todos aquí, había una forma de despertar, según me cuentan a la gente que dormía aquí, que era con una cuerda puesta debajo de la almohada, y que cuando llegaba a las 4, a las 5 de la mañana, a la hora, o a las 6, a las 8, a la hora que habían dicho que había que despertar a esa persona, pues hacían un tiro de la cuerda, y era, bueno, era la forma del despertador que teníamos. Bueno, pues en las barandillas, subiendo hacia la suda planta, hay una talla de madera que va recordando un poquito la historia de esto de hace tantos años, o sea, que se han querido cuidar todos los detalles para que la gente cuando viene aquí dice, bueno, pues si quiere algo moderno, no vamos a poder ir a la posada Villa para satisfacer nuestra vista, pero si queremos transportarnos aquellos años, pues aquí tenemos detalles por todos lados, y restaurados, tengo el año 80, hoy estamos en el 2021, y es que es una restauración que podía ser de antes de ayer, o sea, que yo me saco el sombrero, la gente que ha hecho esto, y en esto es una de las cosas que a Félix Colombo, que es mi jefe, que me ha ido aguantando ya muchos años, pues me quito el sombrero porque digo, bueno, esto es una cosa que no es al uso, o sea, ya en aquellos tiempos, con 30 y tantos años que tenía este hombre, sabía muy bien lo que quería, hasta dónde quería llegar. Esta figura que usted ha hablado de madera, que es la famosa deligencia esa, que... No, 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 me refiero a la talla de madera, la que sube por las barandillas hacia la zona de paz, que es la que recuerdo un poquito, es envuelta como si fuera la cuerda, que la cuerda que... Porque detalles de esto nos encontramos en cada rinconcito, hay un detalle, hay algo, hay algo que nos dice que aquí estuvo, que algo ha pasado. Pero y esta figura de madera que representa una deligencia, como la que pasaban por esta calle, ¿sigue existiendo ahí? Sí, sigue existiendo. Son detalles, de alguna manera, de hacer realidad cosas que han pasado por aquí. Al igual que existe, pues, un cuadro, a lo mejor, con el vecino de enfrente de hace 80 años, que era curioso ver la vestimenta y ver cómo estaba en ese momento. O sea, hay detallitos que en algún momento, pues, hay tantos y se va cambiando uno por otro, pero estos son los detalles que, sin ser un museo, a veces lo parecen, porque la misma gente que viene aquí que no existe dice, podría pasar a ver el restaurante. Y si es cierto que a veces somos un poquito raciosos en este tipo de cosas, dejar tanta gente que quiere entrar, pues claro, al fin y al cabo vamos de comer. Y esto requiere unas higienes, hay unas normas sanitarias, entonces tampoco puedes dejar pasar de la calle así que toda la gente quiera verte esto. Pero es una pena, por otro lado, porque nos encantaría ser más amables en este punto. Sobre todo cuando a veces encuentras un grupito de gente, que hay alguien, y el guío a la vez dice, oye, es que aquí hay una casa que es muy bonita. Pues decir, oye, pasen y véanlo. Pero claro, es que al rato están cocinando, al rato están preparando, al rato están limpiando, y es complicado. Sí, usted ha hablado de las plantas y de los subsalones, que tienen unos nombres sugerentes, ¿no?, como San Isidro, el Salón del Horno, la Villa de la Corte y Isabel Montejano. ¿Quién pone estos nombres y quién, con por qué? Bueno, yo ahora mismo me encuentro hablando con ustedes, estoy aquí en la parte de San Isidro, San Isidro es porque San Isidro es San Isidro, San Isidro es el patrón de Madrid, en la fachada de la entrada. Tenemos ahí un pequeño San Isidro puesto, que es el que creo que nos ampara, que nos protege, y que nos ha dado vida durante estos años y que sigue haciéndolo durante mucho tiempo. Y la primera planta está, bueno, lo de Isabel Montejano es porque fue una periodista que trabajaba un medio muy importante aquí en Madrid, era muy amiga de Félix Colombo, era una persona que disfrutaba también de este tipo de iniciativas, y entonces acompañó a Félix durante toda la obra y luego mucho bastante, esta persona ya ha fallecido, y entonces él, sin agradecimiento, le puso el nombre al salón. Y el Salón Villa y Corte, que es el de la segunda planta, pues también un poco forma parte de Madrid, que puede ver los cuadros por ahí, con la mitad de San Antonio, con cosas de estas del mercado de la pebada. O sea, digamos que los nombres, la decoración y todo lo que hay, por de alguna manera se respira Madrid, se respira Madrid por los cuatro costados. Primero porque estamos en la caba baja, primero porque la persona que llevó todo esto es un enamorado de Madrid, segundo porque era hijo de un torero de Madrid, de Félix Colombo. O sea, para hacer una cosa de estas hace falta sentirlo, vivirlo, necesitarlo, que alguien vea que esto va a continuar. O sea, no son cosas, no son obras que se hacen a luz, son cosas que nacen de alguien que sabe exactamente lo que quiere y por qué. Y esto lo podría hacer cualquier persona que no fuera de Madrid, pero claro, se lo hace Félix Colombo, que es un enamorado de esto, que raciónó en Madrid. Sí, pero, pues claro, para él habrá sido sencillo, pero para la gente que lo vemos, hoy en día, pues lo que decía antes, sacarnos el sombrero porque no es fácil ver todo esto. Y no es fácil, además, con la que está cayendo, con los tres locales que tiene la familia aquí al ladito, las cuevas, la tabla de la capital, en el tristiesto, que cada día siga al día cuidando detalles, cuidando de esto como si fuera, como si fuera, vamos, como si la vida se haga en todo esto. Porque ese Félix Colombo es él y sus circunstancias, todo lo que lo rodea. Sí, porque Félix Colombo, como usted ha dicho, tiene la posada de la villa, en la calle Cababaja 9, que es esta, en las cuevas de Luis Candelas, y también tiene otro negocio que se llama... La regla del capitán La Triste, que eso ya lo hace... A La Triste. Sí, es una saga que viene de Félix Colombo, padre, el torero, en las cuevas, Félix Colombo, que entonces regenta las cuevas Candelas y quiere hacer algo por sí y por él. Y entonces, cuando toma la iniciativa de meterse en este tinglau tan fuerte que le ha pasado la villa, y ya, aparte de los hijos, se ve ahí feliz también, él también, que ya, pues este es el botón de ello, lo que ellos hacen, que es la taberna de la campeonatriz, pero bueno, que ahora mismo casi son ellos también ya, porque los años van pasando, y los que están un poco a cargo de los tres. Fíjate, como pequeño detalle en las cuevas de Candelas, o sea, dices tú, bueno, es que ahora los negocios parece que se montan, sobre todo esto es para que duren 10, 15 años, que lleva 70 años, llega esta familia, que cuando ves un libro de oro en las cuevas de Candelas, ves un dibujo hecho por Dalí o por... O sea, es increíble la historia que respira esta gente y que de alguna manera nos tratan de transmitir a todos para que el cocinero vaya en esta misma dirección, para que yo que estoy pendiente aquí de los clientes y que todo más o menos pueda salir bien, porque claro, Félix o los hijos no pueden hacerlo solos, ya es un trabajo de grande, pues lo que hacen es transmitir todas nuestras fuerzas para que sea raro en el trabajar, porque si no es todo muy complicado, las cosas hoy en día son complejas, complicadas. Se llama, amigo oyente, La Posada de la Villa, en la Cava Baja, número 9. Bueno, La Posada de la Villa, todo el mundo conoce, su cuarto de cordero asado en horno de leña, el cocido de puchero, que este es por encargo, conoce el lomo de buey, el chuletón de termera, el braseado de gamo, el rabo de toro, pero, Juan, ¿qué te parece si cualquier día nos vamos a La Posada de la Villa a tomarnos una pepitoria de gallina? No gallina en pepitoria, es pepitoria de gallina, o un bacalao de la casa, o un salmón a la parrilla, porque no solamente de carne vive el hombre, ¿verdad, Antonio? En La Posada de la Villa también tenemos pescados exquisitos. Oye, y regadito con un vino de Madrid. Y es lo mejor todavía. Muy bien. Que siempre, que es cierto, que en esta casa tenemos vino de todas las zonas, pero que duda cabe, que otro de los amores de Félix es el vino, y el vino para sus restaurantes, y el vino hecho en Madrid, que también es un vino que cuando sale... Y si este vino Antonio se llama V1 o V2, mejor todavía, ¿no? Bueno, eso se puede, se puede tomar hasta con pan, o sea que eso ya... Sí, sí. El V1 o el V2, amigos oyentes, y hay un postre que es el postre del posadero, ¿esto qué lleva el postre del posadero, Antonio? Es un surtido que hacemos con postres también de antiguos, postres de la época, pero que están conectados totalmente. Le ponemos tres, le ponemos leche frita, le ponemos un poquito de milhojas, que son unas milhojas crujientes que hacemos en el momento, y bartadillos. Y a veces, pues, solo hemos cambiado estos ingredientes, pues siempre movemos alguno para, a favor, repetimos, que seamos un... Ahora con... Para estar siempre al día, para estar siempre... Que la gente pueda ver que algo cambiamos, pero siempre dentro de nuestra línea de trabajar. Ahora con la pandemia, pues muchos restaurantes de gran nombre en España, pues lo que hacen es utilizar su página web para los servicios a domicilio. ¿Ustedes son de los que también utilizan el servicio a domicilio ahora con la pandemia? ¿O todavía no? Bueno, vamos a ver. Estamos, estamos... Quizás lleguemos tarde en este punto, o no lo hemos hecho antes, pero es posible que en esta línea estamos viendo cómo la manera de poder llegar a la gente que no se puede esplazar o que no quiere venir al restaurante o no quiere que quedase cerrado, aunque nosotros aquí tenemos la suerte que en cada planta hay 12 ventanas, o sea, que es una casa que venía a querer comer. No es la sensación de estar dentro. A veces digo yo, pues esto es casi mejor que una terraza, ¿no? Porque es así, o sea, yo veo una terraza cerrada, digo, bueno, pues ahí hay, es más incómodo ahí quizás con nosotros. Pero sí es cierto que en este punto, pues quizás algo tengamos que hacer, pero también tenemos que verlo cómo lo estructuramos y cómo podemos ver si el cliente tiene que venir aquí, si nosotros tenemos que llevarlo, si tenemos que hacer, ¿por qué? Porque claro, el venir al centro de Madrid con un coche a buscar la comida, que algo de esto siempre hemos hecho, o sea, nosotros aquí alguien me dice, oye, yo quiero llevarme un cuarto coche a mi casa. Siempre lo hemos hecho. Más que nada el cordero, otro tipo de cosas a veces nos piden, pero es lo que solicita el cliente. Pero en este punto, pues estamos viendo la forma de cómo poder hacer de qué, llevarlo desde aquí a su casa, que se pueda comer casi en las mismas condiciones, porque lo llevas, tardas una hora, hay que regenerarlo y entonces hay que verlo muy bien. Pero estamos en ello y yo creo que algo sacaremos. Algo vamos a sacar en breve, en breve, porque ya no es el tema de la pandemia, es que hay una cierta parte del público de nuestros clientes que ya lo demandan. Y entonces estamos en ello y queremos verlo a ver cuánto entragamos y con las máximas garantías, pues ahí estaremos. Bueno, tenemos una página web que es la siguiente. Puede ver usted posadadelavilla.com www.posadadelavilla.com Ahí ustedes pueden ver pues todo, todo lo que quieran de la Posada de la Villa. Pueden ver sus instalaciones directamente, pueden ver la cocina, la carta, puede reservar, conocer directamente la historia www.posadadelavilla.com Juan, queda pendiente el arroz con conejo en la Posada de la Villa, que es un plato que también hace mejor divinamente, el arroz con conejo exquisito y un surtidito ibérico antes o un pimiento, o una morcilla de burgos que también, Uy, qué rico, sé que estas horas, Antonio, a estas horas nos despierta usted del apetito sin querer. Qué cosas. Sin querer, así es. Y fíjate que todos los platos que estás mencionando son platos que la clave está en hacerlos con paciencia, porque cuando dices un cocido, paciencia, un arroz con conejo, despacito, un cordero, su tiempo, y todo, por eso es que la sala de máquinas en la que estamos ahora mismo antes de que abramos las puertas es muy importante para que luego cuando los clientes entren esto también, la paciencia sea una paciencia reducida, para que pueda llegar y pueda hacerse cuanto antes. Pero todos los platos que mencionen, la gallina en Pepitoria, qué duda cabe, el cocido, que la idea viene un poco de pues cuando la gente salía al campo, salía a segar, se llevaba las viandas, se llevaba el puchero, se ponía un poco de agua mientras se segaba, pues se ponía el cocido al lado de la leña y a las cuatro horas estaba hecho, a las cinco horas o a las seis, todo va un poco en esa línea. Y es cierto que esto en principio parece que los tiempos no van con este tipo de cocina, pero qué duda cabe de que cada día vemos un chaval que viene con los abuelos con 15 años y lo ves que al poco tiempo aparece con la novio para casar con los amigos, o sea que es algo que nunca pasará de moda. Pido un poco ayuda a toda la gente que estos, no somos nosotros solos, pero que si hay más estos eventos que llevan muchos años que son estos centenarios que nosotros estamos metidos ahí, pues que de alguna manera cuidemos esto también entre todos porque el volver a este tipo de sitios de poder disfrutar, pues hablando de los centenarios tardaríamos como mismo 100 años, o sea que tenemos la suerte de tenerlos y a ver si en vez de 100 pues duran 200, si no son los 200 años y pasemos de generaciones en generaciones, aunque esto es lo que vemos cada día, pero animo a toda la gente a que esto no se pierda. Muchísimas gracias don Antonio, Antonio Pino, responsable de la posada de la Villa en Madrid en la Cava Baja número 9. Gracias por atender la llamada de gulliveria.com y de la sintonía de Onda Cero. Gracias a vosotros, un placer y aquí a vuestra disposición y a toda la gente que nos está escuchando. Gracias amigo, un abrazo a la gran familia de la posada de la Villa. Muchas gracias. Juan Martínez, gracias y hasta mañana. Gracias Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. gulliveria.com, el portal de viajes, OCI y gastronomía, nos ha llevado hasta la posada de la Villa en la calle Cava Baja número 9, www.posadadelavilla.com gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com El 100 del sureste, Onda Cero.